Tú eres mi luz y mi salvación Tu gracia me trajo a la razón Puedo vivir, encontré mi vida en ti Despiertas mi alma con tu canción Pusiste tu fuego en mi corazón Puedo vivir, encontré mi vida en ti Puedo mirar que me amas Que estás conmigo Que siempre estabas aquí Puedo entender tus palabras Me dan tu alivio Dios, por ti puedo vivir Abriste mis ojos Cambiaste en mí todo Le diste Señor Tu fuego a mi corazón En mí despiertas Tu gloria, tu luz, tu victoria Y hoy veo Me has despertado Me has despertado Abriste mis ojos Cambiaste en mi todo Le diste Señor Tu fuego a mi corazón En mí despiertas En mí despiertas Tu gloria, tu luz, tu victoria Y hoy veo Me has despertado Señor 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 ¡Gracias! ¡Gracias!